Y los estudiantes de preparatoria que están a punto de graduarse no han comenzado con sus aplicaciones para la educación secundaria. Todo ello debido a la pandemia del coronavirus que ha afectado las aplicaciones y los exámenes preparatorios, además de que muchas familias han enfrentado problemas económicos al momento de pagar por estos servicios. Otro obstáculo es que muchos centros estudiantiles tienen limitadas las visitas así como los espacios para el desarrollo de los exámenes necesarios para las admisiones.